La música es muy bonita, la de Granaina. Me encantó. La música es muy bonita, la de Granaina. Con el llanto de mis ojos, se fue pendiendo la alambrada y me acordé de aquel morón. Que lloró por ti, Granaina. Lo mismo que... Que lloró por ti, Granaina. Que lloró por ti, Granaina. Dicen que fueron de niños. Que lloró por ti, Granaina. Dicen que fueron de niños. Que lloró por ti, Granaina. Que lloró por ti, Granaina. Que lloró por ti, Granaina.